Así es, de inmediato nos trasladamos a Palacio Blanco con nuestra compañera María Jiménez. María, te escuchamos, buenas tardes. Te saludamos, Yosmari, a ti y a toda la audiencia de Venezolana de Televisión. Lo que ven al fondo es parte de la reunión que se desarrolla a esta hora en el Palacio Blanco, específicamente en el Salón Ezequiel Zamora, para abordar temas de interés nacional en respuesta a las demandas de la población venezolana. Una jornada de trabajo que ha iniciado desde tempranas horas el tren ejecutivo activo en Consejo de Ministros número 359, para abordar distintos temas en beneficio de la población. Pero vamos a escuchar parte de lo que han sido estas conclusiones y de los anuncios de interés nacional para el país. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el Salón de la Federación Ezequiel Zamora en una jornada de trabajo con gobernadores bolivarianos, gobernadoras bolivarianas, protectores, protectoras de los estados, la alcaldesa y la jefa de gobierno de Caracas, aprovechando la feliz coincidencia de su participación en el Congreso, cuarto Congreso histórico y admirable del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuarto Congreso, aprovechando siempre los momentos para trabajar, para estar activos, para comunicarnos. Primero para que todas las regiones del país sepan todo el apoyo que tienen para atender sus problemas, para los proyectos de desarrollo. Estaba hablando con los gobernadores de las regiones afectadas por las lluvias pendientes de Amazonas, Apure, Bolívar, Barinas, Huarico, el Delta, Amacuro, Anzuategui, Lara, Aragua, bueno, todo el país, pero las regiones de mayor afectación por este periodo de lluvia, siempre pendientes, cuenten con todo el apoyo, les estoy firmando recursos y estoy pendiente en las 24 horas de coordinación permanente, coordinación permanente con el gobierno, ministros, la vicepresidenta ejecutiva, compañera del Cieloína, Rodríguez Gómez, Consejo de Vicepresidentes, compañero, está con nosotros el vicepresidente de Economía, al zar de la economía, Tarek El Aysami, el sultán de la economía, Tarek El Aysami. Hay que estar más allá de lo posible siempre, pendientes, coordinando, cuántos asuntos, ¿verdad? Afortunada nuestra patria de tener un equipo, un alto mando político de gobernadores y gobernadoras, de la capacidad de trabajo, de el compromiso, de la entrega, de la honestidad, de la lealtad que tiene nuestro país. Y siempre, yo lo digo, yo soy... Hay gente mal agradecida, ¿verdad? Cae mal la gente mal agradecida. Yo soy bien agradecido, eso lo aprendí en mi casa. Soy muy agradecido. Le doy gracias a la vida, a Dios. Le doy gracias a la vida por haberme puesto en este camino, junto a nuestro comandante Chávez. Y siempre le doy gracias a la vida que en este periodo, precisamente, hoy 31 de julio, se está cumpliendo un año de aquel proceso popular constituyente. Que producto de ese proceso popular constituyente, nosotros tengamos, hoy por hoy, un equipo tan extraordinario, tan leal, tan combativo, de gobernadores y gobernadoras. Así que yo les doy las gracias a ustedes. Y les ratifico todo mi apoyo, como lo hemos conversado. Siempre hace falta los recursos para los proyectos. Ahorita tenemos dos temas muy importantes que quiero recalcar delante de nuestro pueblo. Siempre el pueblo hay que tenerlo informado. El comandante Chávez siempre insistía, siempre, siempre. Yo no entendía en una época, pero después entendí, él me hizo entender. Porque siempre hay que orientar al pueblo, siempre. Tenerlo bien informado, diariamente, en la mañana, en la tarde y en la noche. Hora por hora, con veracidad, con creatividad, con la verdad siempre. Orientado, informado y orientado. Bien informado, bien orientado. Moralizado. Siempre. El pueblo debe saber lo que estamos haciendo, para dónde vamos, cómo vamos. Y el pueblo debe ser protagonista de ese ir, de ese camino, de ese andar. Nosotros debemos asumirnos como gobernantes pueblo, gobernador pueblo. Gobernadora pueblo, presidente pueblo, para andar con el pueblo siempre, con el pueblo siempre. Lo que decía Aristóbulo, el sábado, en la plenaria, es una transformación del Estado. Allí hemos avanzado, sin lugar a dudas hemos avanzado. Allí la transición hacia un Estado socialista, democrático, humanista, comunal, ha dado pasos adelantados. Falta mucho por andar. Ahora, cuando hacemos la comparación con la cita granchiana, que define una crisis revolucionaria, que es la contradicción entre el viejo modelo, que no termina de morir y se resiste, y el nuevo modelo que no termine de nacer y de instalarse. En el caso de la transformación del Estado, falta mucho, pero hemos avanzado. Tenemos un liderazgo político, un programa político. Tenemos nuevas formas de gobernar, gobierno de calle, contacto permanente, movilización popular, pero falta todavía. Porque es verdad lo que dice Aristóbulo en su intervención magistral. Como buen maestro que es Aristóbulo, es nuestro profe. Buena parte del pueblo todavía, y nosotros todavía, vemos el gobierno, el Estado, por un lado, y el movimiento popular, el poder popular, el pueblo, por acá. Claro que cada quien debe tener su perfil, cada organización popular debe tener su perfil, su liderazgo, su forma de organización, su manera de tomar decisiones. Claro que deben tener sus espacios, el Consejo Comunal, la Comuna, la Mesa Técnica de Electricidad, la Mesa Técnica de Agua, los colectivos, las UBCH, etcétera, entre el pueblo, todas las formas de organización, los sindicatos, los consejos obreros, entre los trabajadores, las federaciones estudiantiles, los centros estudiantiles, los liceos, en las universidades. Pero tiene que haber una manera permanente, vicepresidenta, de debate, de contacto y de toma de decisiones, entre el pueblo, que es nuestra razón de vida y de ser, de donde venimos y lo que somos, somos pueblo gobernando, y las instancias del gobierno. Y las instancias del gobierno. Tenemos que ir ahora, con el impulso del cuarto congreso, a una gran transformación, a una gran democratización, de las instancias de gobierno en todos los estados del país. Y construir órganos del poder popular. Por eso yo me motivo mucho, se lo estaba diciendo al gobernador del Yaracuy, en la tierra de María León, San Andrés Sote, Julio León Heredia, me emocionó mucho cuando hablamos de la nueva organización del partido, donde el partido se transforma aún más en un poder popular, en un poder del pueblo. ¿Ustedes se imaginan, ya cuando tengamos los 140 mil jefes de calle, líderes de calle, lideresas de calle? No, perdón, el dato es 140 mil que me dieron. Ah, entonces, ese fue dato, me lo dio Diosdado Cabello Rondón. Lo acuso. De calle. Por favor, toma el micrófono. Este tema es muy importante, tiene que ver, este tema, León Heredia, compañero, tiene que ver con hacer un gobierno de verdad popular, en tiempo real, con resolver los problemas puntuales en la comunidad, con atender al pueblo, y que el pueblo tenga poder, poder, poder popular, poder político. No es cualquier cosa. Y solo lo puede hacer, hoy por hoy, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene la estructura para hacerlo, en términos de corto plazo. ¿Cómo es la cosa, gobernador? Sí, exactamente, al día de hoy, presidente, al día de hoy, tenemos 213 mil jefes de calle registrados, y también más de 44 mil jefes de comunidad registrados en todo el país. Es una extraordinaria organización para lograr lo que usted está diciendo, que lo definimos en un concepto, que es la gobernanza territorial. Es el pueblo acompañando las políticas, ¿verdad?, que usted ha venido definiendo, sobre todo las de protección a nuestro pueblo, a través del carnet de la patria, por ejemplo. Correcto. ¿Y quién es el jefe constructor de esa estructura en Yaracuy? León Heredia. ¿Y quién es la jefa constructora de esa estructura del Poder Popular en Lara? La almiranta gobernadora de la esperanza. Por ejemplo, ustedes, al mando de la construcción, el hombre es lo que hace y como lo hace, decía Carlos Mars. Uno es lo que uno hace y, sobre todo, cómo lo hace. Si uno se pone a construir estas estructuras de base con espíritu unitario, con espíritu amoroso, con espíritu revolucionario, a estimular el poder popular, a organizarlo bien, y logramos las 213 mil jefas y jefes de calle, nosotros estamos dando uno de los pasos más gigantescos de la revolución bolivariana para garantizar su irreversibilidad. Porque la irreversibilidad de la revolución bolivariana está en sembrarse en el corazón del pueblo y en atender y resolver los asuntos y los problemas reales del pueblo y en construir la paz socialista, la felicidad social del pueblo. Ahí está la clave. En una sociedad tan compleja como las que viven hoy, la civilización humana, este tipo de sociedad que vive nuestra civilización, no existía hace 100 años, por ejemplo, la Cava. Hace 100 años la vida era más simple, 100, 150, pónganle. Y de ahí 7000 años para atrás. Siempre la vida fue un poco más simple, hasta que el capitalismo fue instalando megaciudades porque necesitaba una gran mano de obra en cantidad y se fueron creando los barrios obreros, los núcleos obreros, en las ciudades capitales, en las ciudades industriales, primero en Europa y en otros lugares. Y ese fenómeno después se vino y se expandió en América Latina y en el resto de los países. Y tenemos ciudades tan grandes como cualquiera, de cualquier estado que hablemos. Porque de cualquier estado que hablemos, tenemos megaciudades. Quizás las más grandes de todas, la Gran Caracas, 6 millones de habitantes, ¿verdad? Querido gobernador Héctor Rodríguez. Maracaibo, 2 millones 500 mil, llegando a 3. Todo ese eje Maracay, 2 millones de habitantes, entre otras ciudades que podemos aquí. El fenómeno de la conurbación, un fenómeno que lo definen los geógrafos, como que se van juntando las grandes ciudades, varias ciudades y hacen un megaespacio geopoblacional. Megaespacio. ¿Qué es lo que pasa en Caracas? Se fue juntando Petare con Baruta, se fue juntando Baruta con el Valle, se fue juntando Caricuao con el otro y cuando te das cuenta, tiene 6 millones de habitantes en un espacio gigantesco. Aquí, perdón, no es un espacio gigantesco, un pequeño espacio. ¿Cómo se gobierna democráticamente con estabilidad y se atienden los problemas de la gente? ¿Pegando brinco? Difícil. Que hay un problema aquí y vamos, y para allá, y para allá. Cuando te das cuenta, la semana está con la lengua afuera, con un sistema de poder popular. Creyendo y movilizando al pueblo y ejerciendo un liderazgo permanente con el pueblo. Liderazgo presencial. Pero como saben ustedes, hermanos militares, aquí tenemos a dos generales en jefe, un almirante en jefa, mayor general, tenemos a varios militares, un divisionario, un sargento primero. Saben ustedes que el comandante tiene diversas formas de estar presente. en el escenario de batalla y comandando, ¿verdad? Una es físicamente, pero tiene distintas formas. A través de sus oficiales al mando. Cuando aparece un oficial al mando con un mensaje del comandante, del jefe, ahí está el jefe. Y hoy por hoy, mil formas, pues. Yo agarro este teléfono mío que yo tengo aquí y puedo hacer una videoconferencia en tiempo real con cualquier persona en Moscú, en San Fernando de Apura, en Beijing o en Marina. los sistemas de videoconferencia, los sistemas de videoconferencia, de llamada telefónica, bueno, se pierden de vista, ¿verdad? Dime los sistemas que hemos creado con el carnet de la patria y los sistemas que están por crear, Diosdado Cabello Rondón, compañero, los sistemas de comunicación, información permanente que están por crear por el carnet del partido. A los 6 millones 500 mil patriotas que se inscribieron, se pierden de vista. Entonces, lo primero que yo vengo a insistir, todavía lleno, emocionado, e inspirado en el espíritu del cuarto congreso del PSUV que viví este fin de semana, especialmente el día de ayer. Ayer me llenaron de amor, de lealtad, de fuerza, de avance. Como muy pocas veces he sentido en estos cinco años, ayer, con mucha fuerza. Vamos a construir ese sistema de información. Y les toca a ustedes, 31 de julio, 2018, 6 y 10 de la tarde, día martes, ¿verdad? Les toca a ustedes. Sistema de liderazgo, mando, comunicación con nuestro pueblo hasta el nivel de calle, hasta el nivel de comunidad. Para llevar a impulsar las políticas integrales, las misiones, las grandes misiones, para llevar CLAP, Gran Misión Hogares de la Patria, para atender los problemas de educación, con las transmisiones educativas, para mejorar las escuelas, para atender los problemas de bacheo, de asfaltado, de vías de comunicación, para atender con la Gran Misión Barrio Novo, Barrio Tricolor, la transformación urbana de todos los espacios comunes de todos los espacios comunes y de las viviendas para atenderlo todo. Poner en el centro al ser humano, en el centro de la comunidad y buscar con este nuevo sistema de organización por calle, por comunidad, este nuevo sistema de mando, de dirección, de liderazgo, de comunicación, el poder para hacer irreversible la revolución y para, sobre todo, tratar y atender los problemas múltiples que tiene el pueblo. Solo nosotros podemos, solo nosotros podemos, compañero. así que, creo que es muy importante permanentemente tener bien informado nuestro pueblo. Yo le doy la orden a la vicepresidenta ejecutiva, al ministro de la presidencia, Jorge Márquez, ustedes dos, vamos a una transformación del modelo de la forma de funcionamiento, de comunicación, de la sala situacional, ¿cómo es que la llaman ustedes? Del puesto de mando de Miraflores. Vamos a una transformación, yo le pido al compañero León Heredia y a todo el equipo que montemos un sistema de comunicación, atención, información y apoyo al pueblo de Venezuela en el puesto de mando de Miraflores que se corresponda con el proyecto de los líderes y las lideresas, los jefes y las jefas de calle y de comunidad de manera inmediata. Un paso adelante, vamos a dar, yo quiero dar el ejemplo. Eso se pierde de vista. Yo sé que ustedes lo perciben también. Yo lo percibo en su grandeza. porque esto modifica todo el accionar diario de ustedes como líderes y gobernantes. Mejora la posibilidad de llegar de verdad. Es como lo que hemos creado aunque nos falta mucho todavía para implantarlo, pero es el camino correcto para el tema de la seguridad. Los cuadrantes de paz ese es el camino para el gran tema de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Yo digo que el gran camino para la eficacia de gobierno, la eficiencia de gobierno, la atención de nuestro pueblo, su educación, su cultura, sus valores, la transformación socialista de Venezuela pasa por la construcción de este nuevo sistema de liderazgo de calle, de base, de comunidad. Lo tomo pues como uno de los elementos claves y espero que en el transcurso de estos días hasta el 30 de agosto el Partido Socialista Unido de Venezuela vaya avanzando en las formulaciones y en decisiones concretas sobre estos temas. En segundo lugar, hay que seguir trabajando compañero Tarete Laisami, vicepresidente de Economía, compañera vicepresidenta Delsi, gobernadores, gobernadoras bolivarianos, revolucionarios, protectores y protectoras, hay que seguir trabajando en el programa de recuperación económica, de crecimiento económico y de prosperidad. Recuperar la economía, vencer la inflación, vencer la especulación, retomar el camino del crecimiento integrado de la economía, recuperar la capacidad adquisitiva verdadera y real de los trabajadores y trabajadoras, recuperar la estabilidad, instalar un nuevo sistema de distribución y fijación de precios que se cumpla, que se respete. La recuperación tiene tres pasos. La recuperación que se activa de manera intensa desde el 20 de agosto, desde dentro de 20 días, pues, intensa, con la reconversión monetaria. como yo les dije a todos, fuimos trabajando calladitos, tenemos los billetes. Nos han robado el billete en físico, se lo han llevado todo para Colombia, en el plan de guerra económica desde Colombia. nuestro pueblo se ha defendido gallardamente, amoroso y valientemente nuestro pueblo. Yo le doy las gracias a nuestro pueblo por toda su conciencia y aguante. Y empezaron a crear mil formas de pago que hay que consolidar, hay que consolidar el pago electrónico. Yo la otra vez me conseguí un taxi, ¿verdad? estaba caminando como a las 12 de la noche por los ilustres, con Silia, la primera combatiente, Silita, la bonita, y con Tarek. Íbamos caminando en la noche a hacer ejercicio y a hablar. Y nos conseguimos un taxista con un carro accidentado. Y yo me acerqué y él, bueno, quedó asombrado, digo, Dios mío, no puede ser. Y nos abrazamos y hablamos muchos temas. Y uno de los temas que yo le dije ¿cómo haces tú para cobrar la carrerita? ¿Cuánto cuesta una carrera, por ejemplo, de aquí a Miraflores? Le pregunté. Mío, 500 mil, presidente, 500. ¿Cómo haces tú para cobrarla? No, cuando se monta el pasajero, yo le digo, ¿forma de pago? Cuenta directa, creo que me dijo. Ajá, cuenta, anote. La persona le paga por el telefonito, le suena el telefonito del taxista, pip, pago, y hace la carrera. Nuestro pueblo buscó la forma para burlarte a ti, Juan Manuel Santos, que has dirigido personalmente de manera criminal esta guerra económica para robarse los billetes de este país. y la oligarquía bogotana lo ha hecho y salen derrotados. Nuestro pueblo los derrota con su moral. Hemos avanzado. Vicepresidente Tarek, garantice usted que se perfeccionen, mejoren aún más los sistemas de pago electrónico, porque Venezuela debe estar en la vanguardia del mundo en pago electrónico. debemos llegar a un momento de tener 100% pago electrónico. No estoy exagerando. Pago electrónico, bioelectrónico, la bancarización de toda la sociedad. Pero a pesar de eso, yo quise garantizar que el papel moneda y la moneda estuviera listo para la reconversión monetaria y lo tenemos completo. el circulante que llaman los expertos. O sea, el papel, moneda, billete y la monedita, la moneda. La moneda. Nos tenemos listo. Tenemos 10, 15 veces más de lo que hace falta por si acaso nos tiran una arremetida a las mafias de Cúcuta y de la oligarquía colombiana. Ahora, el 20 arranca la reconversión monetaria. Hace falta que ustedes estén empapados y además conectados con el plan de reconversión monetaria. Pero además vamos a anclar el Bolívar soberano con el Petro para hacer una reconversión económica completa del funcionamiento de la economía nacional. Esto va a tener un conjunto de impactos todos transformadores. Todos transformadores y positivos. No exentos de problemas. Por eso tienen ustedes que estar muy bien informados y nosotros tenemos que estar con las riendas en la mano y la cabulla corta. Riendas en la mano firmemente y la cabulla corta. Para galopar este tiempo de transformaciones económicas inevitables, ineludibles, necesarias y bien positivas para nuestro país como van a ser las transformaciones económicas que vamos a vivir. Venezuela amerita una gran transformación. Ustedes en cada región están incorporados. Creo que como nunca antes un gobernador o una gobernadora estuvo involucrado en el hecho económico. Creo que nunca antes. ahora falta todavía mucho por hacer para como está previsto en el programa de recuperación, crecimiento, expansión de las fuerzas productivas y prosperidad económica. Hace falta hacer más. Hace meter el ojo a fondo a la industria, a la agroindustria, estado por estado, zona económica por zona económica, para que ustedes sean un pivot fundamental en el proceso de crecimiento de la economía, crecimiento real, crecimiento de la producción, crecimiento de la economía, crecimiento de la productividad y de los nuevos sistemas de distribución que van a surgir producto de esta gran reconversión monetaria que precede a una gran reconversión económica, una gran transformación económica del país. que nos va a llevar tiempo, mucho esfuerzo, mucha autoridad. Yo lo he dicho y no lo digo por decir, lo digo con mucha conciencia, sé lo que estoy diciendo y el pueblo sabrá a qué me refiero paso a paso. Este cambio económico que necesita Venezuela y que por primera vez cuenta con un programa bien hecho, bien pensado, bien elaborado, integral, completo, como es el programa de recuperación, crecimiento y transformación y logro de la prosperidad económica, va por las buenas o va por las malas. Que se pongan los patines los que están pensando en la forma de voltearlo o de burlarlo. Que se pongan los patines, compadre, para decir que llegan patinando a Miami. porque vamos a aplicar toda la mano de la autoridad y pido el apoyo del pueblo venezolano y pido el apoyo de ustedes gobernadores, gobernadoras, revolucionarios y revolucionarias a prepararnos. vamos a prepararnos. Todo lo que estamos haciendo es importante. Yo veo la cara de ustedes y bueno, lo que veo es trabajo. Todos los días, las comunidades haciendo aquí la educación, la salud, el asfaltado, en la calle, yo los veo. Creo que los sigo a casi todos o si no, me encuentro con las redes sociales de ustedes y ahí me entero de todo. En tiempo real, los videitos de Marco Torres están todo el tiempo con las comunidades, correcto. Cada región tiene como unas prioridades a veces de problemas, unos más, otros menos, correcto. en la especificidad del liderazgo por región. Pero sin lugar a dudas, pongan ustedes en su agenda, en primer orden, pongan en su agenda programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica y pónganse y pónganse a estudiarlo hasta donde se pueda estudiar hoy. Pónganse en contacto desde el Estado Mayor, Tarek, de la implementación política del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica del país. es la gran tarea, la gran misión nuestra. Es la gran misión nuestra. De aquí y los próximos años, si nosotros despejamos la fórmula definitiva del camino de la estabilidad del crecimiento económico, de la felicidad económica del pueblo, nosotros vamos a garantizar la victoria de esta revolución por muchos años, por muchas décadas, la estabilidad del país, la felicidad de la gente. Pónganlo en su prioridad. Busquen los mejores asesores verdaderos revolucionarios y pónganse a trabajar todo lo que tiene que ver el programa de reconversión monetaria, de reconversión económica, para que vayamos en todos sus factores y variables de manera armónica llevándolo adelante porque es un gran cambio económico. Necesario. Afortunadamente tenemos para proteger a nuestro pueblo antes, durante y después del gran cambio económico, el carnet de la patria, el sistema de bonos, la gran misión hogares de la patria, la protección a las embarazadas, la protección a las personas con alguna discapacidad. Afortunadamente tenemos el sistema de protección social a nuestros pensionados, pensionadas, de nuestros trabajadores. Aquí tenemos el escudo para defender al pueblo. Pero pónganse ustedes a trabajar en el plan por fases, la recuperación, fase 1, el crecimiento real, verdadero de la producción de arroz, de maíz, de carne, de leche, de huevo, de quinchoncho, etcétera. La producción del calzado para el pueblo, de la ropa, la producción en general de los bienes y servicios para satisfacer la vida de nuestro pueblo. Plan de crecimiento económico, detallado, científico, bien conducido, bien dirigido. Tenemos que hacer una máquina. Si la revolución ha demostrado ser una máquina moral, espiritual, política, para sobreponerse a dificultades, para avanzar, ya vamos para 20 años de victorias, tenemos que ser una gran máquina económica para el desarrollo del país y demostrarle al mundo que el socialismo venezolano está vivo, está vivo y tiene capacidad para reponerse, transformar todo lo que haya que transformar. Eso es lo que yo pudiera decir es lo que más le teme el imperialismo y la burguesía. Envidiosos como son. Ustedes saben que hay una fuerza muy negativa en la vida que es la envidia. Envidiosos que son. Esta oligarquía que ha llevado a los pueblos a la miseria, al neoliberalismo, al saqueo, les da envidia que una revolución del pueblo, para el pueblo y con el pueblo sea capaz de remontar y superar las dificultades como lo vamos a hacer. Como ya ustedes saben, el próximo viernes 3 de agosto, sábado 4 y domingo 5 de agosto van a ser las jornadas públicas nacionales del Censo Nacional del Transporte. Ya las jornadas desde el punto de vista digital, organizativo, arrancaron el día de hoy. Pero yo quiero una gran jornada y les pido apoyo, muchachas y muchachos. Les pido apoyo. Pónganse al frente del Censo Nacional de Transporte. ¿Cuántos los ayudan en cada estado? Regionalicen el Censo. ¿Cuántos carros tenemos? ¿Cuántas motos? ¿Cuántos mototaxis? ¿Cuántas camioneticas propuestas? ¿Cuántos autobuses, autobusetes, privados, públicos? ¿De qué año, en qué circunstancias? ¿Dónde están? ¿Cuántos transporte de carga? Este censo, yo diría es una belleza, pues. Nos va a mostrar la verdad verdadera y nos va a permitir muchas cosas del Censo Nacional de Transporte. Nos va a permitir darle impulso a la misión transporte. Del Censo Nacional de Transporte va a surgir con más fuerza la gran misión transporte revitalizada para ir a resolver los problemas del transporte público. Muy importante. Yo diría que si ustedes me dicen, me preguntan en la agenda diaria de trabajo diaria para los próximos meses, varios meses, Erika, varios meses, Carolina, compañeros, todos, diario, atención y solución, yo pondría en segundo lugar en la agenda, el primero, el programa, el PREPRO, el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Y segundo, el transporte. yo lo pondría. Ellos lo tienen así y lo trabajan así y le metieron billetes del transporte para tumbarlo, para echarlo para atrás, para dañar al pueblo. en nuestras narices, no se olviden lo que nos hicieron el 20 de mayo, demostraron la fuerza que tienen para sabotear el transporte al pueblo, o no, y fue en todo el país. Dijeron, miren el músculo que tengo y lo usaron, nadie da la cara, es un enemigo invisible, es un enemigo invisible, nadie da la cara, está ahí y platica, platica para que te tengo, plata, por aquí, por allá, al jefe del gremio tal, al otro, al otro, al otro y van echando para atrás, echando para atrás y eso unado a los problemas de mantenimiento que tenemos nosotros que levantar, superar. No tenemos excusa, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente de economía, ministro del transporte, hipólito, que me está escuchando, hay que resolver los problemas de los repuestos. No podemos, no quiero escuchar más excusas. Es lo que yo decía ayer, el lloriqueo, el lloriqueo, que por el bloqueo, por la guerra económica no está el caucho, no, 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 tiene que acabar el lloriqueo, vale, tenemos que pasar del lloriqueo a las soluciones, a parir caucho, conseguirlo, a parir, pues, a que quieren que Maduro vaya a comprar caucho. cada quien debe resolver y el Estado, el gobierno central, resolver de verdad a profundidad, no por parchito, parche aquí, un parche allá, ni lloriqueos, ni parche, tenemos que ir a resolver a profundidad, a profundidad. Pónganlo en la agenda, transporte, todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, qué hice, cuánto resolví, qué activé, dónde activé. En la visión de la misión transporte que fue tan exitosa, fue muy exitosa la misión transporte, dígame si nosotros no tuviéramos la fábrica en Yaracuy, de autobuses Yutón, dígame si no hubiéramos traído los 2.500 autobuses que trajimos, si no hubiéramos inaugurado todas las rutas de la misión transporte, ¿en qué situación nos hubieran metido? Hay que combinar una política nacional de mantenimiento, recuperación, con políticas regionales de creatividad y solución. Eso sí, atenderlo todos los días, es lo que yo le digo a cada uno de ustedes, todos los días, no están los puntos críticos, cómo lo puedo atender, qué más puedo hacer por el pueblo, así que el censo nacional de transporte va a servir de base para una gran misión, transporte de mayor nivel, pero también va a servir de base con el carnet de la patria, atención Venezuela, atención Venezuela, para saber los vehículos que existen en el país, qué tipo de producto consumen, gasolina para acá, gasolina para allá, todo, todo, cuánto consumen, porque el programa de recuperación económica va a corregir de raíz los problemas, los problemas graves que se tienen en cuanto a contrabando de combustible lo vamos a corregir de raíz y le vamos a entregar al pueblo el subsidio directo a través del carnet de la patria y del censo nacional de transporte. vamos hacia allá, el pueblo lo apoya y no haber fuerza en esta tierra que detenga que eso sea una realidad. Una gran transformación desde PDVSA, desde las regiones, necesitamos saber bien para integrar y proteger a todas las personas que tengan un vehículo automotor, una moto. Me dicen que hay varios miles de vehículos en las calles que no tienen sus papeles registrados. El que no se registre en el censo nacional de transporte queda por fuera, lamentablemente, de esta política de protección, de esta nueva política. debemos garantizar, yo me imagino la jornada viernes, sábado y domingo de información, vicepresidenta. Debe informársele a todo el que vaya a registrarse a confirmar sus datos. Todo debe recibir información directa. Debemos saber su telefonito para mandarle videitos, etcétera, entregarle un volante, entregarle un material con información y al que no tenga carnet y unir el carnet de la patria al vehículo. Ese es un gran objetivo hoy por hoy del censo nacional de transporte. Que se inscriba en el carnet de la patria que no lo tenga para que entre en el programa de apoyo a los vehículos a nivel nacional. Ustedes se dan cuenta cómo hemos venido construyendo los instrumentos. Van surgiendo de la propia crisis, como dice Albert Einstein, de la propia crisis van surgiendo los instrumentos, las respuestas, las soluciones y luego se van entregando, integrando, perdón, se van integrando luego en una gran respuesta global que el país debe apoyar, que todos los venezolanos y venezolanas deben apoyar. como dijimos en campaña, solo juntos es posible. Juntos todo es posible. Como me la quieran barajear, pues, al derecho o al revés, solo juntos es posible. Y juntos todo es posible. Todo lo que queramos, si lo hacemos unidos, juntos, por el gran interés nacional, es posible. Compañeros gobernadores, compañeras gobernadoras, son muchas cosas que están en la agenda, pero debemos priorizar al pelo, al detalle. Este censo nacional, yo voy a estar personalmente pendiente y al frente de este censo nacional de transporte. Estoy ansioso por recoger los datos, conocer los datos de la verdad del transporte. porque hay muchos datos, hay mucha especulación. Y en esta circunstancia hay mucha especulación que son tantos vehículos que están se canó. Y de la especulación salen los ladrones , que despachan los camiones de gasolina y que para tal necesidad y no es verdad, sobre todo en la frontera, en Apure, en el Táchira, en el Zulia, en Barina, en el Delta, en Mérida. Impresionante lo que nos están robando y todo ese dinero, todo ese dinero es del pueblo de Venezuela, se lo roban al pueblo de Venezuela. y todo ese dinero debería venir para convertirse en vivienda, en medicina, en salud, en aulas de clases, en libros para los niños cuando empiecen clases, en inversión productiva económica, todo ese dinero, todo ese dinero le pertenece al pueblo y yo les prometo que con el Censo Nacional de Transporte me comprometo y con la nueva política de hidrocarburos nacionales vamos a tener suficiente dinero y plata en este país para invertir en todo lo que necesite nuestro pueblo sin problema, sin ningún problema. Nos va a sobrar plata, pues. Y acabar con las mafias de contrabando, las mafias de la gasolina, mafiosos, ladrones, criminales, todo es posible si estamos juntos, juntos todo es posible, juntos todo es posible. Queridos compatriotas, me siento siempre muy motivado porque sé que cuento con gobernadores y gobernadoras de trabajo con liderazgo legítimo, con liderazgo verdadero, con amor, con protectores y protectoras, con alcaldesas y alcaldes. Sé que cuento con ustedes para el trabajo, para impulsar el proyecto que es el proyecto de nuestro comandante, ¿sí? Es seguir su trabajo. Yo me siento todos los días que estoy siguiendo el trabajo que le tocaba hacer a él, que él me dejó y que vamos por la ruta de él. La ruta de Chávez la estamos siguiendo nosotros, la estamos construyendo nosotros porque la ruta de Chávez se construye con amor, con desprendimiento, con buena voluntad, con disciplina, con mucho trabajo. Esa es la ruta de Chávez y todos nosotros somos Chávez. Todas ustedes, camaradas, son Chávez. Así somos. Yo me siento así todos los días, muy motivado, inclusive cuando enfrentamos sabotaje diario, eso me da más fuerza. Hoy sabotearon el sistema eléctrico de Caracas y la respuesta del pueblo de Caracas fue moral, apoyo, comprensión. No pudieron. Ya al mediodía teníamos restituidos, a pesar de que era difícil saber dónde fue el corte. Estamos detrás de las pistas y es cuestión de horas que capturemos a los responsables materiales y no se sorprendan de los responsables políticos e intelectuales de estas maldades que le hacen al pueblo. Mientras nosotros estamos trabajando por el bien del país, por el bien de las regiones, están en un grupito, un grupete de la ultraderecha conspirando, 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 no han podido ni podrán, más podrá el amor del pueblo, el optimismo del pueblo, la fe y la esperanza y el amor recrecido de la revolución bolivariana. Vamos a prepararnos entonces, gobernadoras, gobernadores, revolucionarios y revolucionarios, orientado a la vicepresidenta ejecutiva que haga una reunión al vicepresidente de Economía especial con los cuatro gobernadores de Acción Democrática la gobernadora del Táchira el gobernador de Mérida el gobernador de Anzuategui y el gobernador de Nueva Esparta los cuatro gobernadores que ganaron con el voto de Acción Democrática y la oposición que lo hagan ya esta semana también para coordinar para informarles al detalle todo este programa para pedir su colaboración desde aquí le envío un saludo gobernadores gobernadoras no se me pongan celosos porque no estuvieron en esta reunión pero esta reunión surgió del Congreso del partido y bueno los detalles que siempre debemos avanzar en coordinación no se pongan celosos ni celosos cuento con ustedes gobernadora del Táchira gobernador de Mérida gobernador de Anzuategui gobernador de Nueva Esparta cuento con ustedes como gobernadores de oposición para el bien también de esos estados y cuenten ustedes conmigo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela así que habiendo ya comunicado a nuestro pueblo esta agenda de trabajo me despido siendo las 6 y 45 minutos de esta tarde con nuestro grito de esperanza y de batalla hasta la victoria siempre pueblo venceremos gracias buenas tardes a toda Venezuela seguimos en trabajo en batalla y en victoria gracias bien así culmina la reunión de trabajo del presidente de la República Nicolás Maduro con gobernadores y protectores aquí el presidente de la República dio instrucciones a la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez y al ministro del despacho Jorge Márquez para que se encarguen de realizar una transformación y tener un sistema de comunicación para darle respuestas directas al pueblo también afirmó que el censo nacional de transporte va a permitir darle un gran impulso a la misión transporte también informaba que instruyó a la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez reunirse esta misma semana con gobernadores opositores de esta forma nosotros vamos a despedir este contacto en directo continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión de la República 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 de la República